Por ejemplo, ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos, y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas me cuestionaran, por eso estamos viviendo momentos interesantes, es un momento estelar en la vida pública de México, porque está saliendo todo eso. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar, en el fondo, a favor de la ley del talión? Del que ayer lo mata, ayer muere, y el diente por diente y el ojo por ojo. Lo decía Tolstoy, si a esas vamos, pues nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos.